Aca esta, aca esta la encarnacion Ahora sobo el de la nota Y aca tambien, miren, esta lleno de corvina Arreco pica la mia, arreco pica la mia Y miren como se esta yendo, miren como tengo la cañita Miren como la tengo Uaah, para arriba Ahi tenemos al Niko Con otra tanderita Aca esta, aca esta, aca esta, aca esta, aca esta 2024 Con el primer armado del año Y este va a ser el primer Tiro del año Este es el primer atardecer del año Y estamos aca con uno de los pescadores milenarios Agustin Valentin, perdon Y bueno, y estamos aca En el 2024 Arrancando con entre cañas parejos En Solimar, la bajada 25 Vamos a ver si podemos sacar alguna morocha Alguna rubia, alguna colorada Alguna teñida, alguna con extensiones Lo que sea, no importa lo importante Que estamos aca pescando Con este hermoso atardecer Del 2024 Vamos a ver si hay pescadores Y no se olviden De seguirme en Instagram, Facebook, TikTok Sobre todo suscribirse Y darle un buen me gusta Para arrancar bien este 2024 Con toda la pesca Con todas las ganas Y con todas las posibilidades Que pueda haber de sacar Una linda morocha O rubia Nada mismo Vamos a verlo Yo creo que estoy pescadores Espero que haya pasado lindo Y que arranque este video Primer video del año Bueno, tuve que hacerle otro nudo más Para el chicote Porque al tirarme quedé sin tanza Tenía muy poca tanza Menos mal que tenía una tanza número 4 Que compré en todo mar Y otra cosa con lo que arrancamos Este video de pesca Son con dos cosas El milenario mate Con la frase milenaria Arrancan diciendo milenario Y tienen buena pesca En todo el 2024 Mateando milenariamente Pescando milenariamente Y sacando Más adelante Milenariamente No encontramos Al descarnador milenario Que estaba arruinando la vida El querido Moncholo Tenía que ser más grande Este ni para la risa da 40 minutos de pelea Es bien, es bien Por lo menos Algo se dio Algo se dio Hay bicho, hay bicho Bueno Pescadores y pescadoras Último tiro Esta tiene Langostino Solamente Langostino Y esta de acá Tiene carnada blanca Con langostino Vamos a ver si se da Hay demasiado descarnadores Como ese pobrecito que vieron No andan las morochas por acá hoy Por lo menos hoy Ayer anduvieron Sacaron bastante El fin de semana también Sacaron bastante Pero bueno Hay que estar en el momento No hay que Pensar que van a venir El día siguiente Y van a sacar algo Hay que estar Hay que estar Como hoy se pueden dar Como hoy no se dieron acá Se pueden dar Más para allá O no se pueden dar Ni allá ni acá Y se pueden dar Más para aquel lado Así es la pesca Es cuestión de suerte Están lejos, están cerca No están acá, están allá Es así Cuando se da Hay que estar Si no No es así Bueno pescadores y pescadoras Nos vemos en el próximo Clip del video PING Bueno Volvimos acá a Solimar Con una buena enganchada De un compañero acá Que está sacando La primera piecita Miren como está arqueando la caña Es una linda tamberita Se mueve, se mueve Ahí está Fue enganchadita, enganchadita De atrás Bien prendida Enganchadita 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 Bueno Ahí está ¡Excelente! Bueno, así está encarnada para la Thunberg acá Hice un sanguchito por las dudas, a ver que le gustaba más Camayo y langostino Está corriendo, así que programada a satélite Y ahora sí, a tirarle, porque esto recién empieza Tiren la troja de cañas que hay Aquí está el Nico Viene ahí Y allá está Aquiles De Pesca Extrema El compañero Estamos a domingo 28 Jugando acá la tambera Vamos arriba Bueno, esta fue la tambera que sacó el compañero Tenía al lado mi piecito Ok Bueno, bueno, bueno Ahí viene Aquiles con la primera Mira Mira ¿Aquiles está? Mira Mira ¿La vienes surfeando? Mira No Si, se le enganchó el chiromá Si Bien nomás Que no va a venir Que no va a venir Viene, viene, viene Y compañero, viene Bien Bien Tata Tata el cañón la primera Buena Tata Es impresionante la cantidad de pique que hay Miren ahora, estamos cerca de la tamera de Zata Ahí viene, ahí viene, ahí viene No se quiere ir No se quiere ir ¿Dónde está? Bien Bien Tata 5 y 20 Vamos arriba Y allá traen otra más Miren cómo va a esa cañita Que lindo Que lindo Bueno, salió la primera Con la cañita y la angostino Vamos arriba a encarnar y tío otra vez Acá está Acá está La encarnación Ahora sí A tirar Ahora sí La primera De Aquiles De pesca extrema Felicitaciones vos Aquiles Gracias Bien metido Si quieren ver el video de él Síganlo en la página En el canal Pesca extrema Vamos arriba pescadores y pescadoras Que como dije Esto recién empieza Bien metido Música El duroiel, mirá, salía ancha pescando me salió ancha pescando hasta donde lo pesca yo me acuerdo y esta loca, esto es hasta donde lo pesca ¡Gracias! 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 Ahí tenemos al Nico Con otra tamerita Aquí tenemos al Nico con otra tamerita ¿Y esta vos? Bien Nico, bien metida Y el Tata acá sacando otra más ¡Qué rico! Bien ahí En la bajada 25 Domingo Acá en Sol y Mar Vamos arriba Miren como se va Uy miren, miren mi caña Miren mi caña Miren como se esta yendo Miren como tengo la cañita Miren como la tengo Para arriba Acá saque La tercera mi gente Con langostino, ya hay pique Ahora si viene el bichito Aquiles ¡Vamos a finir! ¡Está divino! ¡Vamos a finir! ¡Vamos a finir! ¡Vamos a finir! ¡Venían metidas! ¡Mirá! ¡Mirá cómo venía! ¡Ahí cayó! ¡Ahí está! Bueno, lastimosamente, se me debe decirlo porque estaba emocionado con la fiebre de la tampera acá en Solimar pero la chiquita tuve que sacarle también el anzuelo o sea, tuve que sacarle el anzuelo de adentro porque se había tragado hasta el fondo y tuve que hinchar así meter la pinza y a mi cuenta no pude no pude soltarla pero bueno, no se desperdiciaron tampoco voy a hacer unos pifes ahí, unas milanesas ya está se había parado un poco el pique pero ahora parece que volvió acá a mi derecha están sacando ahí tienen una y allá en el fondo se engancharon otra más ¡Uy! ¡La caña! ¡La caña! ¡La caña! ¡Volvió el pique! ¡Volvió el pique! acá hay compañero otra de una ¡Que rica! ¡Bien metida! ¡Bien metida! aprienta ¡Bien! ¡Bien Tavo! Econes de un contacto ¡Pago Tavo! que sabor recopica la mía a ver Tavo, tu nena donde esta? tengo allá dentro, buscá vamos a ver la manochita la manochita de Gustavo bien ahí Gustavito ahora están lejos yo me quedo acá porque pico y pude salir corriendo vamos arriba, no puedo agarrar la tiempo ahora es el vuelo de la nota están lejos? están lejos y acá también vienen están llenos de corvina otra está lleno de tamperita ahí viene ahí viene lindo bicho lindo bicho ahí compañera te miro sacar muy bien está lleno bien otra más otra más arriba querés probar tengo tampera ahí viene Tavo con su segunda tamperita miren lo que es eso bien Tavo cuidado Tavo y allá están se cruzan, se cruzan y que linda pelea que dan ay estos pibos como están matando tenés una tanza arriba Tavo Tavo mirá para arriba ahí va ahí va muy bien pero muy buena la de Tavo bueno estamos haciendo los últimos tiros yo tiré con todas las cabecitas que encontré de los de los langostinos porque nos quedamos sin langostinos tenemos camarón no más y con camarón no está tocando nada ahora vamos a probar a ver si tenemos suerte bueno bueno pescadores y pescadores nos estamos yendo bueno me estoy yendo porque mis compañeros se quedaron allá y bueno acaban cinchando con todas las cosas espero que les haya gustado el video no se olviden seguirme en instagram facebook o en tiktok sobre todo suscribirse y dale un buen me gusta ese video miren tamberas así hacemos más videos de estos y puedo subir dos videos semanalmente vamos arriba pescadores y pescadoras muchas gracias por el apoyo y sigan a pesca extrema también tremendo canal y bueno estoy sin chando con los bichos miren jajaja ahí me clavé un coso bueno ta vamos a seguir nos vemos chau ¡Goooooo!